¡Aplausos! 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 El hijo del conde se queda atrás, que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se queda atrás, que pase el rey, que ha de pasar. Mambrú se fue a la guerra, que dolor, que pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé si volverá. Tu redito, tu red favor, no sé si volverá. Mambrú se fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé si volverá. Tu redito, tu red favor, no sé si volverá. Los pollos de chicas suelan, no sirven para comer, sino para los viejitas que no saben componer. Anoche, chelito, bailando el chiquichán, porque no la cinturita para adelante y para atrás. No cuesta, no cuesta. No, me estoy pagando. No, 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 no. No, 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 no. Abriendo una rosa, cerrando un clavel Ha salido un mar y con un vasito de agua Que lo bailen, que lo bailen Y si no lo bailas, le doy un vasito de agua Que lo bailen, que lo bailen Buenas años de luz de Cantona ante un pirulero, cantona ante un pirulero Cada día en un esquenta, y el menor esplenda Para que lo bailen, que lo bailen Y el menor esplenda, para que lo bailen Cada dia en un esquenta, para la madre no les prenda para, una prenda para. Maracadú es el limón partir, dame un abrazo que se los vi. Si fueras el espacio, yo no puedo, yo no olvidaré. Tuca las pasmas que me chuchó, Señor, adiós, Señor, que ya me voy, que ya me voy, que ya me voy. ¡Tiempo!